Ricardo, ¿ahora quiere adelantar la pierna derecha un poco, por favor? La pierna derecha, así, así, muy bien. ¿Se encuentra cómoda? No, señor, sí, señor. Muy bien, gracias, señora Ricardo. Silencio todo el mundo. ¡Vamos, Larry! ¡Arranca la música! Señora Ricardo, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, es el sombrero. Es un poco pesado y se me cae un poco. Perdone, señor, ya me arreglaré. No quiero que se sienta incómoda. Tal vez sea mejor que se lo dé a otra de las chicas. No, no, señor, yo puedo con eso. Bueno, bueno, lo intentaremos otra vez. Vamos a ensayar. Todos a sus puestos. ¡Déjame! Muy bien, señora Ricardo. Ahora tranquilita, en el centro. Esto es, recuerde, la pierna derecha adelantada, sonriendo, así. Naturalidad, muy natural. Muy bien. Música, Larry. Pero, señora Ricardo, ¿qué le pasa ahora? La cola, lo enganchó. La cola. Sí, es un clavo. Sí, señor. Vamos. Bueno, ya está. Ya está, señora Ricardo. Lista. Francamente, pienso que este sombrero es un poco pesado para usted. No, no, señor. Es que se enganchó la cola. Eso le pasa a cualquiera, señor. De todas maneras, preferiría que lo llevase alguien que supiera manejarlo. No, yo puedo. Sí, usted, señorita, por favor, acérquese, acérquese. Cambien los sombreros, por favor. Por favor, señor William. William. Diga, ¿qué? Pero la que se muere, ¿no es la que se pone esto? Sí, eso es. Tenga, por...